Música Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de la televisión de Ferrol en este martes 19 de febrero. La consellera Domar ha visitado el dique de Acabana, donde ha destacado que los mariscadores de Ferrol serán los principales beneficiarios de la depuradora que permitirá la venta en directo. Esto y otras noticias les adelantamos en titulares. Comenzamos. Los mariscadores de Ferrol serán los principales beneficiarios de la depuradora que les permitirá gestionar directamente la venta de sus capturas. Así lo destacó la consellera Domar en su visita al dique de Acabana. Carmen Pomar impulsa la formación profesional dual en Ferrol. La consellera de Educación ha firmado un acuerdo para seguir creciendo e involucra a los empresarios del naval y la industria auxiliar. Asimismo, Pomar ha aprovechado para visitar el CEIP de Canido. El Partido Popular reclama a Jorge Suárez que se mantenga el servicio del parking de Portanova y a sus trabajadores. A falta de nueve días para su cierre, instan a una solución. Los mariscadores de Ferrol serán los principales beneficiarios de la depuradora que permitirá gestionar directamente la venta de sus capturas. Así lo ha destacado esta mañana la consellera Domar en el dique de Acabana. El sector marisquero de Ferrol, del que dependen más de 200 familias, será el principal beneficiario de la depuradora de mariscos situada en las instalaciones de la cofradía de pescadores de Ferrol. Este proyecto del Grupo de Acción Local del sector pesquero del Golfo Ártabro, que fue promovido por la propia cofradía y subvencionado por la consellería Domar, con más de 13.500 euros, permitirá a los profesionales del marisqueo gestionar directamente la venta de sus capturas sin tener que depender de intermediarios. Yo estoy muy satisfeita. Temos una línea de ayudas que ven del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca, que intentan diversificar la actividad económica del sector pesqueiro. Y aquí en Ferrol vimos de ver dos proyectos que se están a desenvolver en estos ámbitos. Por unha parte, o Dique da Cabana, que intenta recuperar o noso patrimonio cultural ligado a carpintería de Ribeira, a construcción de barcos, e é algo que turísticamente le pode dar un reforzo moi importante á cidade de Ferrol. Aí se invertiron 150.000 euros. Ahora mismo estamos visitando un proxecto tamén dentro dos GAL presentado pola cofradía de Ferrol, que intenta buscar maior valor engadido para os produtos dos que eles traballan, fer un centro de expedición e depuración que intente dar satisfacción a todos os turistas que visitan Ferrol e tamén a todos os veciños de Ferrol que poidan adquirir directamente aquí na cofradía os produtos do marisqueo e iso estou convencida que redundará nun beneficio económico porque podrán dar de maior valor aos produtos que están traballando todos os días na ría. Así lo destacou a conselleira Domar Rosa Quintana durante sú visita á esta instalación onde estuvo acompañada por a directora general de Desarrollo Pesquero Susana Rodríguez. Allí, a conselleira tamén puso de relieve que con esta equipación, el sector marisquero podrá depurar os moluscos capturados, entre ellos la almeja, berberecho, ostra e carnero. Acciones como esta mejorarán el precio del producto y repercutirán positivamente en las rentas de los profesionales del marisqueo, ya que la cofradía comprará el producto a los profesionales en la subasta para posteriormente depurarlo, etiquetarlo, empaquetarlo y distribuirlo entre el público en general y pequeños comercios de restauración, aseveró la conselleira. Rosa Quintana además expuso que el proyecto del GAL para la recuperación del dique de Acabana incluye la limpieza del borde marítimo y la mejora de las condiciones medioambientales de la zona. Al mismo tiempo añadió que este proyecto también contempla la recuperación y divulgación de la cultura marinera, ya que incluye la creación de un espacio de interpretación de las actividades y tradiciones marineras que permitirá potenciar su conocimiento y poner en valor su importancia. Estas dos iniciativas del GAL, Golfo Artabro, señaló Rosa Quintana, forman parte de alrededor de 250 proyectos de los GAL, que están en ejecución con un valor total de ayuda de 17 millones de euros. Unas inversiones que comprometen la creación de un mínimo de 267 empleos directos. Estos proyectos, subrayó la consellera, contribuyen a la dinamización de nuestro litoral, a crear empleo y a proteger nuestro gran patrimonio cultural y medioambiental. Asimismo, Rosa Quintana recordó que en la convocatoria de este año, la Junta pone a disposición de los GAL para sus proyectos más de 22,6 millones de euros, financiados con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, a distribuir en tres anualidades. Pero además de estas ayudas, también hay que contar las aportaciones que el ente autonómico pone a disposición del sector marisquero para regenerar sus zonas de trabajo, donde se destinarán 2,3 millones. Así es que yo animo, no solo a todo el sector pesqueiro que sea o FAN, pero sí también a todos los promotores en torno a las ciudades costeiras, que puedan aproveitar las líneas de desenvolvimiento de los GAL, porque con ello estamos incentivando la actividad económica, incentivando el sector pesqueiro. Y tengo que recordar que ya se publicó a orden de las ayudas para los GAL, vamos a contar con más de 22 millones de euros hasta el año 2021, o calendario de presentación de proyectos estará aberto hasta el día 1 de marzo de 2021, y por lo tanto, lo único que animo a gente es que tenga iniciativas, que tenga proyectos, y si tenga iniciativas y si tenga proyectos sólidos, dende logo a Xunta de Galicia estará al lado deles. Además, vimos a comprobar otras ayudas que se teñen dado también a cofradía de Ferrol, que es un carro varadoiro, que son infraestructuras portuarias, dende a Dirección Serral de Desenvolvimento Pesqueiro, estamos también a contribuir de alguna manera para facilitar o traballo da xente que se dedica a actividad de pesqueira. Y también, pues, ratificar dentro da reunión que tuvemos a semana pasada, o fai 15 días, cos patróns mayores da Rías de Ferrol, Barallobre e Mugardos, pues, esa axuda de 268.000 euros que intentamos axudar para que se recupere a producción que siempre tuveron as pías e para facerles también máis fácil o traballo de control e visiancia na loita contra o furtivismo. Creo que todas as expectativas que os patróns mayores nos trasladaron quedan, de alguna manera, cubertas. También temos a disposición a mayores outra orden de axudas para recuperar a biodiversidade das zonas y cualquier cofradía pode presentar o seu proxecto. También xa está publicada a orden de axudas para esta línea que son máis de 2 millóns de euros que temos para o ano 19 e o ano 20. Mientras que la Guardia Civil ha incautado este fin de semana a 11 furtivos, uno de ellos era de Ferrol. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Acoruña en colaboración con Guardapescas Marítimos de la Cofradía de Cabo de Cruz tras realizar un operativo de prevención de furtivismo en la noche del viernes, llegaron a incautar a 11 mariscadores furtivos. Concretamente en Ferrol, en la zona del Muelle de Esteiro, se sorprendió mariscando a un vecino de Cabo de Cruz a quien se le pudieron incautar 2,9 kilos de almeja. Las primeras denuncias se interpusieron a tres vecinos de Apobra, en Boiro, pudiéndose incautar casi 40 kilos de almejas. La Guardia Civil pudo observar como dos de los furtivos se dedicaban a la extracción del bivalvo, mientras un tercero observaba si pudieran ser interceptados por las fuerzas actuantes. Finalmente, en la zona de Ochazo, se observó a siete personas mariscando y salir por turnos para tratar de esconder el marisco extraído, aunque intentaron deshacerse de las especies tras percatarse de la presencia de las fuerzas, se les pudieron incautar ocho sacos con un total de 46 kilos de almeja, mayoritariamente inmadura. La almeja intervenida fue resembrada en el mismo lugar donde fue extraída. Carmen Pomar ha impulsado la formación profesional dual en Ferrol. Lo hacía esta mañana cuando han firmado un convenio que involucra a los empresarios del naval y a la industria auxiliar. Además, ha aprovechado para visitar el CEIP de Canido. La Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional y el sector empresarial de Ferrol Terra acaba de ratificar un acuerdo pionero para el impulso de las enseñanzas de formación profesional dual en el sector del naval y su industria auxiliar en toda la comarca. El CIF Ferrol Terra, Centro de Referencia de la Enseñanza de FP, fue el escenario de la firma del convenio que hoy suscribió la consellera Carmen Pomar junto con representantes de la empresa Navantia de la Confederación de Empresarios de Ferrol Terra, de la Asociación de Empresarios con el Clúster del Naval Gallego, con la Asociación de Industrias Metalúrgicas de Galicia, ASIME, con la Asociación Además de Empresarios del Sector Naval Público de la Ría de Ferrol y la Asociación de Empresas Siderometalúrgicas de Acoruña. Carmen Pomar agradeció la implicación de los representantes de los empresarios y del sector naval e industrial auxiliar en el impulso de la FP Dual, una modalidad de formación que la Consellería tiene como objetivo reforzar y para ello es necesario la participación activa de las empresas. Un acuerdo fundamental para, como decía, para o impulso de la formación profesional dual en Galicia y la verdad es que estamos muy agradecidos desde la Consellería de Educación a todo sector, a todos los representantes de las empresas navais que se comprometeron a firmar, a asinar este acuerdo y, bueno, de alguna manera esto va a facilitar primero, pues, que a cualificación dos futuros profesionais das empresas se sea una cualificación, pues, de máis nivel y, por outra banda, pues, a relación coa práctica, coa práctica laboral, coa práctica diaria en estas empresas do alumnado, pues, es exactamente moito mayor, ¿no? Desde la Consellería de Educación estamos apostando fortemente pola formación profesional dual hay que decir que, pues, este CIF, este CIF Ferrol Terra xunto co CIF Rodolfo Utsa pues, son referentes en esta formación profesional dual y, de alguna manera, pues, están a dar moito culo a toda comarca de Ferrol nesta modalidad de formación profesional. Gracias a la colaboración con cuatro empresas punteras en su sector actualmente el CIF Ferrol Terra hay más de 100 alumnos formándose en esta modalidad de formación en áreas como el Naval, las energías renovables y la madera. Pomar ha recordado que en los últimos años la Consellería destinó más de 900.000 euros a la dotación de equipación y material específica para la implantación y desarrollo de enseñanzas DFP vinculadas con la industria 4.0. Galicia cuenta con una amplia oferta DFP con más de 51.000 estudiantes unas enseñanzas que, según la Consellería, en los últimos años ganaron en calidad y en prestigio ya que permiten el desarrollo del talento del alumnado al tiempo que garantizan la inserción laboral. No obstante, Pomar destacó la necesidad de seguir apostando por una formación profesional que sea capaz de dar respuestas a los nuevos retos ajustando la formación del alumnado al cada vez más cambiante mercado laboral y a un escenario global. Tras la firma de este protocolo la Consellería aprovechó para conocer las instalaciones del CEIP Cruzeiro de Canido, así como intercambiar experiencias con la comunidad docente de este centro y en el que la Consellería está estudiando la posibilidad de acometer una reforma integral de las instalaciones. El Partido Popular reclama a Jorge Suárez que mantenga el servicio del parking de Portanova y a sus trabajadores a nueve días de su cierre instan al Gobierno a que tome una solución. La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular Martina Neiros insta de nuevo al regidor local Jorge Suárez a mantener el servicio del parking de Portanova y a garantizar los puestos de los trabajadores más allá del próximo 28 de febrero fecha prevista para el cierre del aparcamiento subterráneo. La Popular destaca que Suárez no ha hecho nada en más de dos años desde que la concesionaria entró en concurso de acreedores y denuncia que sigue igual la situación lo que dejará a más de 100 abonados sin servicio y supondrá el despido de sus trabajadores. Asimismo a Neiros aseveró que Suárez está dispuesto a cerrar un nuevo parking el segundo ya en la ciudad sin dar alternativa alguna a la falta también de estacionamiento en el barrio de Inferniño. El cierre del parking que cuenta con 345 plazas afectará también a la actividad comercial que se desempeña diariamente en el centro de Portanova Lamento la Popular. Ante esta situación ya nueve días de que se produzca el cierre se exige desde la formación popular que el gobierno local muestre su alternativa para que vecinos y clientes sigan contando con este servicio y para que los cuatro trabajadores no se vayan al paro. La diputación se compromete al apoyo de las víctimas de explotación sexual en la comarca de Ferrol. La diputada de Igualdad y Bienestar Social Ángela Franco ha visitado el centro gestionado por las hermanas Oblatas en Ferrol que atiende a mujeres que ejercen la prostitución y que son víctimas de la trata para la explotación sexual. Donde la diputación apoya los programas que el centro desarrolla y que en el ejercicio anterior pasaron por él unas 300 personas de la comarca concretamente el centro de Ferrol llegó a tener el año pasado un total de 262 mujeres que trabajaban en la prostitución en 15 clubs y 33 pisos de la comarca. En el transcurso de la reunión la diputada pudo conocer de primera mano el funcionamiento de un centro que atiende cada día alrededor de 45 mujeres que asisten a los distintos programas formativos y talleres de habilidades sociales y de lengua fundamentalmente. De manera especial Ángela Franco destacó el papel de la inserción laboral que desarrolla el centro con ámbitos de trabajo como la formación especializada de auxilia sociosanitaria y un programa de prácticas en empresas del sector geriátrico de la comarca que contribuye a la contratación laboral de las mujeres. El Tercio Norte celebra el 482 aniversario del Cuerpo de Infantería de Marina y lo hará con diversas actividades a lo largo de este mes de febrero. Con motivo del 482 aniversario del Cuerpo de Infantería de Marina que se celebrará el próximo 27 de febrero todas las unidades propias del cuerpo programarán actos militares y eventos sociales con la finalidad de realzar esta efeméride tan significativa para los componentes de la Armada. De este modo el próximo jueves tendrá lugar la tradicional ceremonia de arriado solemne de bandera organizada por la Armada en Ferrol. En esta ocasión de forma excepcional se llevará a cabo en el patio de armas del cuartel de Nuestra Señora de los Dolores del Tercio del Norte. El acto comenzará a las 7 de la tarde y estará abierto al público. Asimismo, el día 26 a las 7 de la tarde la Unidad de Música del Tercio Norte ofrecerá un concierto en el ferrolano Teatro Jofre. Las entradas para el mismo estarán a disposición del público de forma gratuita a partir del día 22 en las taquillas del mismo teatro. Como acto central de los organizados para conmemorar este aniversario el próximo día 27 de febrero tendrá lugar una parada militar en el patio de armas del cuartel de Nuestra Señora de Dolores. Presidida por el Comandante General de la Infantería de Marina el General de División Antonio Planés Palau. Asimismo, coincidiendo con los actos de este día se celebrará la jornada de antiguos miembros de la Infantería de Marina. En dicho acto tendrá lugar la transmisión del legado espiritual e histórico, la entrega de una distinción a los nuevos amigos de la Infantería de Marina y el homenaje a los que dieron su vida por España. Además, desde el día 25 de febrero al 1 de marzo y en horario de 11 a 1 y media de la mañana y de 4 y media a 6 y media de la tarde se abrieran las puertas del acuartalamiento con el fin de poder visitar la exposición de prendas de cabeza de las Fuerzas Armadas Enredado en mi Cabeza. Alberto Núñez Feijó destaca que uno de cada tres ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes en Galicia cuenta con apoyos para las Casas Nido o Casa de Mayores. Durante el acto de entrega de los títulos de las primeras 30 Casas del Mayor a los alcaldes de los ayuntamientos y a sus impulsores, el presidente de la Junta Alberto Núñez Feijó ha subrayado que estos servicios se complementan con los avances conseguidos en los últimos 10 años como la expansión del programa Comer en Casa que lleva el menú diario a más de 1.300 mayores que viven por toda la geografía gallega o el incremento de la cobertura del servicio de ayuda en el hogar que hoy apoya ya a más de 23.000 gallegos. El titular de gobierno ha remarcado que uno de cada tres ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes de Galicia ya cuenta con ayudas para una casa nido o Casa del Mayor. Para que a xente no va a queira formar a súa familia nos concellos é necesario ter oportunidades para prosperar pero tamén é imprescindible ter oportunidades para conciliar. E o primero que temos que facer na nosa opinión é traballar en tres direccións diferentes. Primeiro apoyar a todos aqueles empresarios ou emprendedores que queren investir nos rurales. En segundo lugar mellorar as posibilidades de cuidar os máis pequenos no rural. E por suposto en terceiro lugar mellorar as oportunidades de cuidar os máis maiores. Si temos emprego si temos emprendimento vamos a ter población. Si temos población vamos a ter xente nova xente moza e si temos población vamos a ter xente mayor. E en esto estamos traballando e estamos traballando de forma clara. A día de hoxe un de cada tres concellos galegos de menos de cinco mil habitantes teñen concedidas ou casas niño para os máis cativos ou casas do mayor. Neste momento temos decidido que no ano 2020 estean funcionando setenta e seis casas niño e sesenta casas do mayor a pleno rendimento. Asimismo ha recordado que por primera vez la Administración Autonómica superan las sesenta mil personas dependientes atendidas donde se cuentan con siete mil novecientas plazas residenciales públicas casi el doble que hace diez años y con tres mil de centro de día el triple de aquella. Y ha avanzado que en este mismo año diecinueve mil personas van a ver incrementada su prestación por dependencia. Feijóo concluyó garantizando el compromiso del gobierno gallego con un rural dinámico activo y que cueda de sí mismo apoyando los proyectos empresariales que están surgiendo para crear valor añadido en el campo tanto en la ganadería como en la agricultura y en otros sectores que tradicionalmente no se asocian con el rural mejorando las posibilidades para cuidar a los más pequeños gracias a la creación ya de sesenta y un casas nido con trescientos cinco plazas de atención a la infancia de cero a tres años y con nuevos centros para cuidar a las personas mayores. Asimismo la Junta busca un precio de combustible competitivo y piden la colaboración entre las instituciones El consellero de Economía Empleo e Industria Francisco Conde defendió hoy en Santiago en la inauguración de la jornada del papel de la administración local ante el nuevo mercado de distribución de carburantes de automoción la importancia de impulsar medidas a través de la colaboración institucional que consiga que en Galicia se acceda a un precio de combustible en igualdad de condiciones para favorecer al consumidor y a la competitividad empresarial. Esta iniciativa incluye propuestas concretas como que los usos del suelo para actividades comerciales e industriales son compatibles con la instalación de gasolineras. Los centros comerciales y polígonos industriales pueden incorporar por lo menos una estación de servicio y la concesión de licencias municipales para estos establecimientos comerciales llevará implícita la concesión de los permisos necesarios para la instalación de suministro de productos petrolíferos. La Junta además está cumpliendo con el principio de simplificación administrativa al sustituir el registro de estaciones de servicio que tiene un carácter de autorización por una comunicación previa al revisar el procedimiento integrado para mejorar su funcionamiento y al refundir una sola norma al procedimiento integrado y de registro. Asimismo, Conde avanzó que se está trabajando en la tramitación de un decreto que otorgue más eficacia y eficiencia. En este sentido, recordó que el decreto actual de la Junta para facilitar la tramitación administrativa permitió desde el año 2015 el registro de 40 nuevas estaciones de servicio y recortó el diferencial con España en los precios de los carburantes. De hecho, en 2018, en el caso del diésel, se recortó el diferencial en 2,2 puntos porcentuales. Para finalizar, el consellero insistió en la necesidad de conseguir impulsando medidas para facilitar el mayor número de operadores en Galicia y nuevas fórmulas de comercialización, pensando siempre en los consumidores y en el abaratamiento del precio final del combustible. Mientras que la Diputación acoge el quinto encuentro de redes de información europeas y del norte de Portugal. Europe Directa Coruña, centro oficial de información de la Comisión Europea perteneciente a la Diputación de Acoruña, organiza el próximo jueves 21 de febrero a partir de las 10 de la mañana un encuentro en el que se darán cita los responsables de las redes de información europea presentes en Galicia y el norte de Portugal. Con el objetivo de intercambiar experiencias y buenas prácticas, así como para fomentar la cooperación entre ellos, Europe Directa Coruña convoca cada año esta reunión de centros. Fruto de estas reuniones, cada año se organiza en Galicia y en el norte de Portugal acciones conjuntas que visibilizan esta cooperación transfronteriza. Los responsables de los centros de información compartirán en este foro ejemplos de buenas prácticas realizadas y debatirán propuestas de colaboración y trabajo conjunto durante este ejercicio. Las redes de información europeas son canales creados por la Comisión Europea para poner al servicio de la ciudadanía información general sobre las oportunidades, derechos y políticas europeas. En FENE se aprueba la adicción al Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía asumiendo por consiguiente su compromiso en esta materia para el 2030. El Ayuntamiento de FENE acaba de aprobar en el Pleno que han celebrado su adhesión al Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía asumiendo así los compromisos de la Unión Europea en esta materia para el año 2030. El pacto fue lanzado en Europa en el año 2008. Implica ya casi 8.000 autoridades locales pertenecientes a 57 países de todo el mundo. Está coordinado en Galicia por la Junta a través de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. La adhesión al Pacto de los Alcaldes implica la adopción de un Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible que incluye medidas para el freno del cambio climático consistentes en la reducción de consumos energéticos y el relevo de energías fósiles por renovables reduciendo así la huella del carbono del municipio. Estas medidas se aplicarán sobre edificios, instalaciones, equipaciones y el transporte tanto público como privado y en los ciclos de tratamiento de aguas residuales y de los residuos sólidos urbanos. Para acompañar tanto la elaboración del Plan de Acción como de su implementación el Ayuntamiento contará con el apoyo de la Oficina Técnica del Pacto de los Alcaldes puesta a disposición de los 313 Ayuntamientos Gallegos por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Consellería. Esta oficina realizará un asesoramiento personalizado al Ayuntamiento de Fene tanto en la elaboración del Plan de Acción como en su implementación. AFAL organiza para mañana miércoles en Cariño una charla informativa sobre el Alzheimer el acto tendrá lugar a las 7 y media en el local social. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Ferrolterra ofrecerá una charla sobre esta dolencia en el local social de Cariño mañana miércoles a partir de las 7 y media. Con entrada libre y gratuita estará impartida por la terapeuta ocupacional Noelia Ríos directora de los centros de día de la entidad así como por José María Otero director de administración y en ella se abordará en qué consiste la enfermedad sus principales síntomas y modo de afrontarla entre otros aspectos. Por su parte la presidenta de AFAL Ana María López invita a la ciudadanía a asistir y participar en ella. Una iniciativa que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento al respecto Ana María López recordó que AFAL ofrece a entidades y ayuntamientos de su área de influencia la posibilidad de acoger charlas informativas sobre esta dolencia. El objetivo no es otro que sensibilizar a la sociedad en general respecto del Alzheimer. Mientras que en Narón se conmemora esta semana el Día de Rosalía de Castro y se hace con una exposición talleres y una jornada de lectura en víspera a este 182 aniversario. El Ayuntamiento de Narón conmemora el Día de Rosalía con varios actos tanto en la biblioteca como en las ludotecas municipales. La alcaldesa Marían Ferreiro y la concejal de Enseñanza y Bibliotecas Mercedes Taibó han presentado las propuestas que se desarrollarán esta semana y en las que se invita a participar a toda la ciudadanía. Desde ayer la biblioteca acogió la exposición bibliográfica sobre la poetisa gallega Rosalía de Castro y podrán disfrutarla hasta este sábado. Asimismo también en las instalaciones de la biblioteca se desarrollará el próximo sábado unos talleres infantiles de pintura y creatividad literaria. Se trata de una actividad pensada para menores de entre 6 a 12 años donde se decorarán camisetas. En la misma jornada del día 23 tendrá lugar una lectura pública de la obra de la poetisa también en la biblioteca municipal a partir de las 12 del mediodía. Por su parte la alcaldesa Marían Ferreiro junto con otros ediles participarán en esta propuesta abierta a la ciudadanía en general donde también participará la actriz naronesa Celia González que leerá el manifiesto de la asociación de escritores y escritoras en lengua gallega. Las propuestas para conmemorar este día también incluyen actividades en la ludoteca que a lo largo de esta semana hasta el viernes se llevará a cabo un taller de pintura. Mientras que ayer la alcaldesa de Narón Marían Ferreiro se reunía con los responsables de Adif y se planteaba la posibilidad de crear un paso subterráneo bajo el tren de Freseiro. La alcaldesa de Narón Marían Ferreiro y el concejal de transporte público Guillermo Sánchez Fojo mantuvieron ayer una reunión en León con el responsable de Adif entre ellos el subdirector de operaciones del centro de la red noreste Julio Sánchez en la que abordaron diferentes asuntos relacionados con los pasos sobre las vías del tren en la ciudad. Uno de los temas planteados por la alcaldesa fue la posibilidad de firmar un convenio entre el Ayuntamiento y Adif para construir un paso soterrado de uso exclusivo de peatones junto a la vía del tren en la zona de la calle Ortega y Gasset comunicando los núcleos de Freixeiro y Piñeiros con la parada del tren. El representante de Adif se comprometió ante la alcaldesa a estudiar la viabilidad de rubricar este convenio para el paso soterrado una posición que valoró positivamente Ferreiro. Asimismo la alcaldesa le entregó a Julio Sánchez un documento técnico y con imágenes de la pasarela peatonal sobre la vía de Febe en la zona de Santaicía en la calle de la estación que actualmente precisa de unas tareas de mantenimiento. Este domingo finalizarán las andainas turísticas organizadas por el Concello de Neda en esta ocasión visitarán el Casco Histórico y la Rabadeña. Con la celebración de este domingo de la cuarta andaina turística el Ayuntamiento de Neda cerrará esta edición de un programa que está reuniendo a más de 100 personas en cada una de las salidas. La prevista para el día 24 llevará a los participantes a conocer el casco histórico de la villa y a visitar la zona de la Rabadeña. La experiencia tendrá como punto de salida la Iglesia de Santa María a las 10 de la mañana y se prevé que tenga una duración aproximada de dos horas. Las personas que puedan estar interesadas tienen de plazo hasta este viernes para formalizar la inscripción ya sea de forma presencial o vía telefónica en las oficinas del Ayuntamiento. Con la organización de este tipo de iniciativas el Ejecutivo local busca dar a conocer la riqueza patrimonial y paisajística de su territorio. El programa que arrancaba el pasado 13 de enero lleva a los participantes a conocer más de cerca el Coto de Ancos, la zona del Rochal, el Mirador de Viladonelle, la Parroquia de Anca o el Monte Louseira. Mañana miércoles los cielos ferrolanos estarán soleados pero con la presencia de nubes con respecto a las temperaturas se mantendrán estables. Cielos poco achubascados o despejados nos encontraremos durante las próximas jornadas aunque ocasionalmente tornarán con nubes y claros. Mañana miércoles continuaremos con un tiempo estable predominarán los cielos nublados a lo largo de toda la jornada. Con respecto a las temperaturas se mantendrán sin cambios las mínimas oscilarán en los 5 grados mientras que las máximas podrían llegar a los 15. Con la llegada del jueves subirán las temperaturas. En Acoruña se mantendrá en la influencia anticiclónica con vientos del sur por lo que se esperan jornadas de sol y temperaturas altas para esta época de año. mañana habrá una alternancia de cielos nublados con otros despejados mientras que los termómetros subirán levemente. Las máximas alcanzarán los 17 grados mientras que las mínimas se situarán en los 5 situación que mejorará con la llegada del jueves. Les recordamos en titulares lo más destacado de la jornada. Los mariscadores de Ferrol serán los principales beneficiarios de la depuradora que les permitirá gestionar directamente la venta de sus capturas. Así lo destacó la consellera Domar en su visita al Dique de Acabana. Carmen Pomar impulsa la formación profesional dual en Ferrol. La consellera de Educación ha firmado un acuerdo para seguir creciendo e involucra a los empresarios del naval y la industria auxiliar. Asimismo, Pomar ha aprovechado para visitar el CEIP de Canido. El Partido Popular reclama a Jorge Suárez que se mantenga el servicio del parking de Portanova y a sus trabajadores. A falta de nueve días para su cierre instan a una solución. Y hasta aquí este espacio informativo recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web en las redes sociales o en el propio canal de YouTube. Que tengan muy buenas noches les esperamos mañana. ¡Suscríbete al canal!